Padre José J. Bernal de González En el silencio caminan los recuerdos Deseando un buen tiempo y el ameno vuelve y se va Porque lo maltratan, porque lo desprecian Y vestido de asombro se pregunta, ¿qué pasará? Si yo fui lo que ella quiso, hice todo a su manera Y cada día me exigía más Su picasa toda hora se mostraba muy celosa Amenazante me logró engañar Yo creía que sus dudas eran por amor Y era una estrategia por si algo me contaba Acabaste la esperanza de un sufrido corazón Entregándome el dolor los recuerdos me reclaman Por mí nada más es que estás como estás por dejar La que en verdad te quería Como sufro más al verte llorar Siento tu sentir Yo sé que me comprendía Búscala Esa es la que te conviene Búscala Seguro que te perdona Búscala, búscala ya Que en el fondo tú la quieres Búscala, búscala ya Es una buena persona Para dos grandes amigos Óscar Manuel Arisa Y Óscar Bueno Estrada De los buenos y el mejor En Bucaramanga Samuel Vallejo De la mano de Dios En la sombra de la infancia caminan los recuerdos De aquellos malos momentos causados Por la ausencia de mamá Porque ya no estaba Me la preguntaba Y con burla A algunos amigos Me hacían llorar No sé lo que estoy pagando Si yo nunca he sido malo Y de nuevo Me toca sufrir El abandono de mi madre Me ha dejado desconfiado Estoy a tiempo Voy a corregir Yo veía en sus mimos Venir la traición Comprende mi razón No fue culpa mía Perdóname la vida Me mata el dolor Por esa decepción Que te cause reina mía Por ti nada más Yo voy a cambiar Para entregarte El amor que merecías Y toda mi vida Voy a enamorar Tu noble corazón Hay de noche y de día Búscala Esa es la que te conviene Búscala Seguro que te perdona Búscala, búscala ya Que en el fondo tú la quieres Búscala, búscala ya Es una buena persona Es una buena persona Es una buena persona Comparte Tobio Ortiz El poeta De Buseca Guadira Y su linda chaparrita Viva el amor Búscala, búscala ya Búscala, búscala ya Gracias.